Ana Morales no esconde su preocupación frente a la realidad carcelaria. Desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control de las prisiones en enero pasado, se registran 24 muertes según la Defensoría del Pueblo. Lo que hemos encontrado son torturas, ponen el gas directamente en el rostro a las personas privadas de libertad. También tenemos personas que están zafadas, los brazos, los pies están rotos. La Defensoría del Pueblo comparte esta preocupación. Durante los últimos meses ha corroborado problemas en la alimentación, hacinamiento y atención de salud limitada, entre otros aspectos. Sí, una muerte ya llama la atención, 24 no profundamente. Ahora, si le agregamos que algunos están que dicen que han muerto por inanición, por falta de alimentos, todavía el tema recrudece. Su titular reconoció que el gobierno ha mostrado apertura al tema para abrir el diálogo entre las partes involucradas, pero dijo que será la Fiscalía la que deberá determinar posibles responsabilidades. Serán los protocolos de las autopsias. ¿Quién nos revele qué pasó, cómo fueron, si fueron torturados o qué es lo que aconteció en cada uno de los casos? Consultadas por la Voz de América, las Fuerzas Armadas expresaron que sólo se pronunciarán si existieran denuncias concretas y dijeron que serán respetuosas frente a eventuales procesos judiciales. De la misma manera, el viceministro de Gobierno señaló que se tomarán correctivos de ser el caso, tras una preocupación de la organización Human Rights Watch. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.